Vos cabulitas, bienvenidos a Icerra Costa, estoy para ahorita y tengo 5 palabras que están relacionadas con la noticia que están rondando en estos momentos de un globo chino ¿Te suena? Globo chino, espionaje, estas 5 palabras son duda, espionaje, crisis, globo y derribar, comenzamos Primer vocablo, base, duda, duda que han creado estos globos chinos, estos artefactos desconocidos en cielo americano Tenemos el titular, esta vez no serían globos chinos, las dudas sobre los objetos no identificados derribados en Norteamérica La palabra que se nos viene, la palabra es incertidumbre, la incertidumbre tiene como la falta de certidumbre, que es la certidumbre, es la certeza El segundo vocablo sería espionaje, tenemos estos titulares La novela de espionaje entre Estados Unidos y China por el uso de globos de vigilancia Washington asegura que el globo chino era un aparato de espionaje, fue más que un globo, a Estados Unidos le preocupa el espionaje chino Y la palabra que nos surge es contraespionaje, es el contraespionaje, es un masculino, el contraespionaje Servicio de defensa de un país contra el espionaje de potencias extranjeras Si un país desea saber si otro país lo está espionando, aplica el contraespionaje El tercer vocablo es crisis, China pide mantener la calma por la crisis del globo hallado en territorio de Estados Unidos Estados Unidos derriba un nuevo objeto mientras la crisis con China se acentúa Error de cálculo, China entra en modo de gestión de crisis por las consecuencias del globo La palabra que te ofrezco tiene que ver con crisis, paroxismo, con la exaltación extrema de los afectos y pasiones En medicina es la exacerbación, es cuando una enfermedad se empeora, es un accidente peligroso o casi inmortal El paroxismo de algo, de una situación, es la exaltación extrema de esa situación determinada Cuarta palabra, relación con globos ¿Por qué globos? Porque son los globos que se han notado en el cielo americano Tengo titulares, confunden un aerostato, esa es la palabra que quiero que te aprendas Confunden un aerostato de una empresa de Estados Unidos con el globo vigilancia chino Rusia condena exageración de Estados Unidos sobre aerostato chino, sobre globo chino China confirma entrada accidental de aerostato civil en espacio El aerostato masculino, aeronave provista de uno o más recipientes llenos de un gas más ligero que el aire atmosférico Lo que le hace es flotar, como estamos viendo en la imagen, o elevarse en el cenudex Y la última palabra es derribar ¿Por qué derribar? Es la acción que ejecutó el gobierno de los Estados Unidos, los aviones de combate En cuanto vieron a estos globos chinos Estados Unidos derriba el globo de vigilancia chino Estados Unidos derriba un nuevo objeto mientras la crisis con China se acentúa, empeora El ejército de Estados Unidos derriba el supuesto globo espía de China sobre el Atlántico ¿Cuál es la palabra que tiene que ver con derribar? Derruir significa derribar, destruir, arruinar un edificio Es decir, Estados Unidos derruyó el globo chino Es decir, que lo derribó, lo destruyó, lo arruinó Suscríbete al canal, dale like, comenta Dime cuál es tu palabra favorita Y nos vemos en el próximo Que Dios reparte suerte y de mí no se olvide